Por cierto que hablado de Florentino, otra cosita que quería traeros de los medios, concretamente de youtubers, influencers y compañía, es ni más ni menos que las declaraciones que le reconoció o que hizo Maldini en Jordi Wilde, diciendo que el único encuentro o la única vez que se ha cruzado con Florentino Pérez fue con Paco González tomando un café y desveló lo que Florentino le dijo. Por cierto, aprovecho para hacer un poquito de publicidad, ya sabes que las camisetas las tenéis en 7futbol.net con el descuento, por supuesto que si metéis mi código J tendréis un 10% de descuento, os tardan como un mes y 10 días aproximadamente en llegar y si no, pues en Amazon tenéis los enlaces también abajo en la descripción para que os las manden en 24 horas, pero esas son más caras, también lo digo. Bueno, el asunto es que Maldini reconoce que, bueno, se coincidió con Florentino y Florentino le dijo directamente tú eres de los pocos periodistas fiables o eres uno en los pocos que se puede fiar. Y Maldini en plan de tono de cachondeo le dijo, hombre, eso se lo dirás a todos. Un poco de cachondeo, como cuando el chico que flirtea con todas y tal y cual, intenta comerle la oreja a una en concreto y ella le responde, no, eso se lo dirás a todas y tal. Bueno, pues eso fue lo que hizo Maldini con Florentino. Yo personalmente creo que Maldini pues me tiene sus cosas, pero sinceramente yo tampoco le veo en el punto antimadridista que mucha gente le quiere ver, ¿vale? Por ejemplo, ahora están sacando un clip de Maldini en Jordi Wild diciendo que, bueno, en el que cree que Argentina es favorita y que Messi está en un momento dulce e increíble. Mirad, a ver, lo que no somos, somos magos, ¿vale? Magos y predictores no puede ser. O sea, nadie pensaba, o sea, Argentina venía de una racha de treinta y tantos partidos sin perder. Absolutamente nadie, ¿vale? Ni el mayor pronosticador de apuestas deportivas te podía decir que Argentina iba a palmar frente a Arabia. Ojo, si veis el vídeo que se ha filtrado en Twitter del entrenador de Arabia en un encuentro en el que al medio tiempo Arabia iba ganando, les mete una charla, les mete una chapa, les mete una regañera a los jugadores que a lo mejor si hubiéramos sabido eso, más de uno hubiéramos dicho, hostia, cuidado con Arabia, ¿eh? Porque los vimos, físicamente salieron a morder, salieron a morder Argentina, ¿vale? Y eso, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta. Y a lo mejor, si hubiéramos escuchado eso, si hubiéramos visto ese vídeo del tipo este que fue, me parece que se llama Herbert, no sé qué, tiene un nombre francés, fue, por cierto, compañero de Zidane, un tipo así altote, buena planta, rubio, tal y cual, y el tipo le mete una charla a los jugadores que dices, hostia, lo que se le venía a Argentina y no lo sabíamos nadie. No lo sabíamos nadie. Y efectivamente, pagaron, lógicamente, su displicencia. Así que, pues eso, que no se puede ser el mejor pronosticador del mundo, ya os lo digo yo.